Están preparándose la institución cultural San José Tunanteros por siempre. Ya deben estar las arpas arriba, porque esto tiene que avanzar. La noche no es tan larga como parece. Queremos que todas las instituciones participen para que se sientan contentos y satisfechos de colaborar con esta gran institución joven, especialmente de niños como son los ingenieros del Valle del Mantaro. Claro que sí. ¿Alguien de casita? Ya debe estar listo la institución cultural San José Tunanteros por siempre. Ya estará acompañado por la gran orquesta Sonora Coquina. Se les pone conocimiento por favor a las instituciones y tan solamente un pasacalle y dos tonantadas nada más, porque hay instituciones que mandan hacer su presentación. Y luego el público también tiene derecho a disfrutar de esta noche de bandera. Así es, ya queremos que las orquesta se esté tomando una por este extremo y la otra del otro extremo y hacer desde una gran fiesta para que los niños sigan al movimiento lo que es nuestra tonantada. Bueno, ponemos conocimiento por favor, tome nota a los directores de unas orquestas. Es pasacalle de entrada y dos tonantadas. Se agradece a las instituciones por la comprensión, por favor, porque hay varias instituciones que desean participar y no se les puede ignorar. Bueno, ya debe estar.